El Primo Paisana de verdad Un día por el sol Que de esa daña Pienso que haya otra mejor Que de esa daña Pienso que haya otra mejor Por eso pago mal Con ganas de bailar En su caballo manso Hasta el remanso del carnaval En su caballo manso Hasta el remanso del carnaval Al raúl Vengo en mi bandoneón Doña María mía Con ganas de bailar Con ganas de bailar En su caballo manso Todo día, todo día río En su caballo manso Un placer más Sí Ella sabe enlazar En cualquier ocasión Y preguntar la hacienda Poniendo riendas encima Y preguntar la hacienda Poniendo riendas encima Susana llega a un chetá En cada amanecer Y por mi debo ya no no Tu humano no suene Y por mi debo ya no Tu humano no suene Ahora volte Tengo en mi barco Doña María río Canto mío Corazón Correo morir al río Canto mío Corazón